Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Ana Carolina para que presenta su equipo de trabajo. Muchas gracias, Michelle. Bueno, el día de hoy les vamos a presentar un poco de la historia y las políticas editoriales de la revista, así como las métricas de la revista y los principales problemas que tenemos con el envío de manuscritos por parte de los autores. Entonces, el equipo que va a presentar, su servidora, editora en jefe, la doctora Mardia López Alarcón y la doctora Isabel Alvarado Cabrero, que son editoras asociadas, Oscar Fuentes Porragas y Selene Salas Lizana, que son parte del equipo de apoyo para la edición de la revista, apoyo logístico y apoyo de diseño gráfico. Y cada uno de nosotros vamos a presentar una parte de este seminario. Y sin más, le doy la palabra, en primer lugar, a la doctora Mardia López Alarcón. Ok, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como ya dijo la doctora Carolina, a mí me toca presentar la historia y políticas editoriales de Archives of Medical Research. La revista se fundó en 1970 por el doctor Jorge Martínez Manatú. Se publicaba en español, se llamaba Archivos de Investigación Científica y se decidió que iban a ser cuatro números por año. Esta es la portada del primer número, del primer volumen. En aquel tiempo, los objetivos de la revista corresponden a los objetivos actuales de la misma y eran fomentar el interés por la investigación médica para mejorar el nivel académico y la atención al derecho habiente y las políticas de salud del instituto. Difundir los resultados de investigaciones de calidad realizadas en el instituto en otras instituciones del país o del extranjero y hacer accesible la información relevante en el campo del conocimiento médico al personal de salud del instituto y de otras instituciones que te estuvieran interesadas en esto. Al siguiente año, en 1971, el doctor Martínez Manatú dejó la revista y quedó como editor en jefe el doctor José Luis Mateos Gómez y para 1972, dos años después, ya fue incluida en el current contents con un factor de impacto 0.25. En 1977, cinco años después, ya habían pasado cinco editores, que no les voy a dar los nombres porque me los tapan las pantallitas de acá y no me los deja ver. De cualquier manera, la revista siguió hasta 1992 cuando el doctor Luis Benítez Briviesca empezó a ser el editor en jefe de la revista junto con el doctor Fabio Salamanca como coeditor. La revista se empezó a publicar en inglés para favorecer la difusión internacional. En 1994 se incluyó en el Science Citation Index, que antes se llamaba EASY, y en 1998 se firmó ya el primer convenio con la editorial Elsevier. Por lo tanto, se empezó a publicar en inglés, se cambió el nombre a Archives of Medical Research y al estar en el sistema Elsevier se incluyó en Scopus y la decisión fue que fueran ocho números anuales, siete números regulares y un número especial. Esta es una foto histórica porque fue cuando se firmó el convenio con Elsevier. Aquí vemos al doctor Ramón de la Fuente, que está dando el discurso. Está el doctor Luis Benítez Briviesca, que era el editor. El doctor Madrazo, que era el director de prestaciones médicas. El doctor Nofre Muñoz, que era el coordinador de investigación. Y los otros personajes son funcionarios de Elsevier. Para entonces ya la portada de la revista empezó a tener el logo del IMSS, el logo de Elsevier y bueno, este era el logo de la revista. El organigrama en ese tiempo incluía el editor en jefe, un coeditor, los consejos consultivo y editorial y el personal de apoyo que tenía siete personas incluidas, que era asistente editorial, técnico especializado, revisor técnico médico, diseñador gráfico, editor técnico en inglés, el de control de edición electrónica y una secretaria. Esto ha cambiado un poco, ha cambiado, ha disminuido un poco. La revista ha tenido muchas, se han hecho muchos esfuerzos para que la revista vaya mejorando y generalmente ha mantenido un paso hacia la mejoría, ha ido mejorando, no solamente en el factor de impacto, sino en muchos aspectos. Por ejemplo, en 2014 ya se hizo una revista híbrida y se empezó a pensar en la posibilidad de publicar en acceso abierto, todavía se está trabajando en eso. En el 2016 entonces ya tomó la revista como editor en jefe la doctora Ana Carolina Sepúlveda y quedamos como coeditores el doctor Fabio Salamanca y una servidora. En ese año se escribieron las reglas de operación de la revista que no existían todavía y fueron aprobadas por el Honorable Consejo Técnico del Instituto. En el 2018 se inicia con el sistema I-VICE para la gestión de manuscritos. Se mejoró la cantidad y calidad de los revisores. Por ejemplo, se les da un reconocimiento a los revisores por Scopus y por Science Direct. El sistema permite identificar el porcentaje de plagio y además sale la publicación del manuscrito una vez que ha sido aceptado en línea antes de que sea la publicación impresa. En el 2021 se cambió la plataforma editorial manager y bueno, la revista cuenta con un consejo editorial que incluye investigadores nacionales e internacionales reconocidos mundialmente y esto se ve cómo ha mejorado el factor H. Por ejemplo, aquí yo les muestro en el 2018 el factor H del consejo consultivo era de 13, 33 del consejo editorial y de 11 de los autores en promedio. Para el 2021, solo tres años después, el factor H de la revista de 76 incluía el consejo consultivo de 15, el de editorial de 26 y de los autores subió considerablemente de 11 a 17.6. ¿Qué pasa cuando una vez que se recibe un manuscrito? Este es el proceso editorial. Cuando se recibe el manuscrito, se revisa que la documentación esté completa y se hace la revisión del plagio. Si el plagio es por arriba del 30%, se les avisa a los autores que revisen su documento y si es más por arriba, pues entonces se rechaza y se toma esa decisión. Luego, la decisión editorial, que es tanto por el consejo editorial de la revista como por los revisores pares, como les vaya tocando, toma en cuenta la originalidad, la pertinencia, la calidad metodológica, la relevancia del tema y la experiencia del grupo. Una vez que esto se ha decidido que se publique, entonces se manda a edición científica, en donde se hace la edición del estilo e idioma de las tablas y de los gráficos, se hace la corrección editorial de pruebas de galera, la integración del número y se seleccionan los artículos de la portada y finalmente sale la publicación del artículo, tanto en línea como impreso. Una vez que se publicó el número, entonces se hace la difusión, se manda a la revista a un listado de suscriptores, que son alrededor de 800. Se hace la difusión en las redes sociales del INSS, ustedes lo han visto todos en SaberIMS. También en eventos científicos y académicos, por ejemplo, en los foros regionales, nacionales y en los foros de otras instituciones, por ejemplo, en la UNAM. Se hace visitas a instituciones de investigación, hemos visitado el CIMESTAB, el Hospital Infantil de México, algunos institutos de la UNAM, etcétera, para invitarlos a publicar en nuestra revista. Ha tenido, la revista ha tenido muchos logros, entre ellos yo les menciono los más recientes. En 2017 recibió el premio como la mejor revista científica mexicana por CIMAGO. Este es el premio y aquí está la doctora Carolina recibiendo el premio. Para 2018 se logró la repatriación del ISSN impreso a México. Si se acuerdan, todo el mundo me comentaba que la revista era holandesa, que no era mexicana. Pues ya se logró la repatriación hacia México. Y con financiamiento de Conacyt se rediseñó la página web y se adquirió también la membresía del Council of Science Editors. Entonces, la revista ha obtenido varios reconocimientos y varios logros. En cuanto a las políticas editoriales, pues bueno, estos son algunos de los números especiales de cada año que ha tenido mucho éxito. Algunos de ellos, sobre todo para la citación, que es lo que da el factor de impacto de la revista. La revista aborda todos los temas relevantes de la medicina. Sus clasificaciones como Medicine, Research and Experimental. Y la indexación incluye Chemical Abstracts, Current Contents, Life Science, Medline, LILACS, que es la literatura latinoamericana y del Caribe, INVEI, Science Citation Index, Ecepta Médica y Scopus. La obligación de los autores de la revista se pone mucha atención a la responsabilidad ética en cuanto a la protección de seres humanos y animales. Cuando es en seres humanos, pide el consentimiento informado y en los dos casos se pide la aprobación del comité de ética de la institución correspondiente a donde está, de la que está enviando el manuscrito. Además, estos documentos se deben de subir a la plataforma. Y en general, la responsabilidad de los autores está incluida en el World Medical Association y la declaración de Helsinki, que está disponible en esta página que les proporciona la revista. También se debe declarar el origen del financiamiento o de los recursos que se hayan utilizado para llevar a cabo el trabajo que se está intentando publicar. En cuanto a la autoría, la revista menciona que se incluirán como autores solo aquellas personas que contribuyeron intelectualmente en el desarrollo del trabajo. El recolectar pacientes, el reclutamiento, la obtención de datos o llevar a cabo alguna técnica no son criterios suficientes para incluirse en la lista de autores. En caso de autoría colectiva, el nombre del autor responsable y de los encargados del manuscrito deberá ir seguido de Ant Group cuando los miembros del grupo son considerados coautores. Si se incluye el nombre del grupo, aunque no todos los miembros sean coautores del manuscrito, se agrega después de los autores responsables on behalf of the group. Y en cualquier caso, los nombres de todas las instituciones y de todos los autores deben estar incluidos en los anexos. En general, todos los requerimientos para ser considerado como autor, Archives of Medical Research, tome en cuenta las guías proporcionadas por el Committee of Medical Journal Editors, que es el nombre de la página y que también la proporciona la revista. En cuanto al conflicto de interés, los autores deben expresar explícitamente cuando haya conflicto de interés y llenar los formatos correspondientes. Se considera conflicto de interés cuando el autor tiene o ha tenido relación personal o económica que pueda ser considerada fuente de sesgo o influir en los resultados del estudio. El conflicto de interés es muy importante. El conflicto de interés existe potencialmente, aunque el autor considere que esta relación no influye en los resultados. De cualquier manera se tiene que declarar. El autor describirá en la carta de presentación, que es la cover letter, y en la sección de información adicional de la plataforma, cualquier relación personal o financiera que tenga o haya tenido en el momento de someter el manuscrito, ya sea con gente o con instituciones que podrían dar lugar a cualquier conflicto de interés con los resultados. Archives of Medical Research tomará en cuenta las recomendaciones proporcionadas por el Committee of Medical Journal Editors acerca del conflicto de interés también. La obtención de permisos. Los autores son responsables de obtener los permisos en tiempo y forma de la reproducción total o parcial del material asociado con el artículo, tablas, figuras e incluso textos de otras publicaciones. Estos permisos deben ser solicitados tanto al editor como al publicista de esta publicación. Y también es responsable de transferir los derechos del artículo al Instituto Mexicano del Seguro Social y a Elsevier por medio de una carta y usando formatos separados. Y bueno, como estamos hablando de historia, esto ya es historia, esta foto es del 2016 cuando empezó la doctora Carolina Ayuna Servidora. Aquí se encuentran algunos miembros del Consejo Consultivo y del personal de apoyo y como pueden ver, aunque no la traiga puesta ahorita, todos traemos bien puesta la camiseta desde entonces. Es todo lo que tengo para ustedes ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, Mardia. Ahora yo les voy a compartir las métricas, nada más que me deje compartir aquí. Ah, perdón. Este, bueno, entonces yo les voy a presentar las métricas. Estas ya se las pasaron. En primer lugar, les voy a hablar del factor de impacto de Journal Citation Reports. Actualmente, el año pasado, la revista obtuvo el lugar 97 de 138 revistas en su categoría en Medicine Research and Experimental, local a la bloca en el cuartículo 3. El factor de impacto de 2019 fue de 2.093 y el factor a 5 años es de 2.64. Como ustedes pueden ver, en la línea roja, el factor de impacto a 5 años ha estado aumentando constantemente y para 2019 es el valor más alto que hemos obtenido en toda la historia de Archives of Medical Research. Y en el factor de impacto de un año, el valor más alto que hemos obtenido es de 2.718 en el año 2016. Como ustedes pueden ver, pues la fluctuación de la revista ha venido a todo lo largo de la historia y es normal que estas fluctuaciones ocurran. Y bueno, tenemos 2.093 para 2019 y ojalá para este nuevo registro de 2020 esta métrica incremente todavía más. Esto coloca a Archives of Medical Research como la revista en segundo lugar en factor de impacto solo detrás unas décimas por la revista de patología mexicana. La segunda métrica es el side score que mide el factor de impacto de 3 años a diferencia del de JCR que son 2 años y bueno, el cálculo de la métrica es un poco diferente. Toma en cuenta otras bases de datos. Este side score de 2019 nos coloca en el lugar 65 de 529 revistas en la categoría en la que estamos, que es de medicina general. Y ustedes pueden ver en la línea azul que tenemos 3.3 de side score para 2019, lo que nos coloca en la percentila 87 de esa categoría. Y eso nos coloca en el cuartil 1. En la clasificación de Shimago, que es SJR de 2019, obtuvimos un valor de 0.76, lo cual nos coloca en el cuartil 2. ¿Qué quiere decir esta evaluación? Bueno, esta evaluación nos mide la calidad de la publicación, no solo el número de citaciones, sino qué tanto impacto tiene esta publicación dentro de las publicaciones científicas y qué tipo de revistas son las que están citando este artículo. Es decir, si te cita una muy buena revista, tu factor de SJR incrementa porque tiene un mayor impacto. Archives of Medical Research ha ido incrementando también en el número de citas que reciben sus manuscritos por año. Para 2019 obtuvimos 1.080 citas de los manuscritos. Como ustedes pueden ver, fue pues casi duplicar el valor que tuvimos en 2018 y el hecho de que las citas sean independientes y no citas, autocitas que están en la línea azul, nos coloca como una revista de alta calidad porque no estamos fomentando las autocitas para ramposamente incrementar el factor de impacto de la revista. En cuanto a las citas por artículo, también ha ido fluctuando el número de citas promedio que obtiene cada manuscrito publicado. Tenemos un cálculo de 2.17 citas por artículo para dos años, 2.46 para tres años y 2.65 para cuatro años. Entonces, como ustedes ven, pues los artículos de Archives of Medical Research se siguen citando a lo largo del tiempo y no solo en la métrica de dos y de tres años de JCR y Sidescore respectivamente. Se considera que el 88.5% de los artículos que se publican en Archives of Medical Research son citables, de los cuales 64% son efectivamente citados, lo cual es un dato también elevado. No todos los artículos de las revistas son citados y nosotros tenemos dos terceras partes de nuestros artículos que sí obtienen citas, lo cual, como les comentaba, es un dato importante para la revista. Y en cuanto a la colaboración internacional de los manuscritos, también hemos ido incrementando. Actualmente tenemos un 25% de colaboración. Esto quiere decir que el manuscrito fue elaborado por autores de diferentes instituciones y esto le brinda mayor visibilidad, pero también mayor calidad al manuscrito. En cuanto a los manuscritos recibidos, en la primera gráfica ustedes pueden ver cómo el promedio de recepción de manuscritos hasta 2015 había sido alrededor de 700 manuscritos por año. En 2016 tuvimos un ligero incremento a 911 manuscritos. Luego regresamos a nuestro número habitual de alrededor de 700 manuscritos. Para 2019 recibimos nuevamente una mayor cantidad de manuscritos, 962. Y nos llama la atención que para 2020 recibimos una cantidad inmensa de manuscritos, casi triplicando el número que teníamos para el año previo. Recibimos 2,309 manuscritos en 2020. Nuestros revisores provienen de 74 países y en promedio tenemos dos revisores por cada manuscrito. En la tabla de la derecha ustedes pueden observar cómo el índice de rechazo se ha mantenido más o menos estable. En 2017 fue bastante alto, luego para 2019 bajó un poco y para 2020 hemos tenido que incrementar la tasa de rechazo a 90%, dada el alto número de manuscritos que les digo que hemos estado recibiendo. Nuestros tiempos editoriales, a pesar del COVID, se mantuvieron. Ustedes pueden ver cómo de 2017 a 2018 tuvimos una disminución en los tiempos editoriales, una disminución mayor para 2019 y estos tiempos se mantuvieron estables para 2020 a pesar del COVID. ¿Por qué digo que a pesar del COVID? Bueno, porque hemos tenido mucho problema para encontrar revisores a nivel mundial, dado que están ocupados atendiendo la pandemia, ya sea haciendo investigación o atendiendo pacientes, y sí ha sido un poco complicado esta comunicación tanto con los autores como con los revisores. Sin embargo, nuestro tiempo promedio de envío a aceptación del manuscrito se mantiene en 16 semanas y de que lo envían a la publicación en línea 20 semanas. En este gráfico ustedes pueden ver la procedencia de los manuscritos. Nos envían manuscritos de 54 países. Estos son los diferentes años y como ustedes, bueno, estos son los continentes, digamos, ustedes pueden ver que hemos tenido un incremento en el número de los manuscritos asiáticos en azul fuerte y en el número de manuscritos africanos en el naranja. Ustedes pueden ver cómo esta línea naranja va incrementando a lo largo del tiempo y cómo hemos ido teniendo una disminución de manuscritos de Europa y de Norte y Centroamérica. Actualmente, para 2019, pues la mayor parte de los manuscritos que recibíamos venían de Asia, de África y de Norte y Centroamérica. Norte y Centroamérica, pues, incluye a México y ahorita vamos a ver un poco las estadísticas mexicanas. En este gráfico podemos ver ya por país cómo es el envío de los manuscritos y ustedes pueden ver cómo China es el país que tradicionalmente nos ha mandado mayor número de manuscritos e incrementó mucho para el año 2019 y para 2020 bajó un poco el envío de manuscritos chinos. El segundo país que nos envía en volumen es México, casi empatado con Irán para 2020 y otros países que nos envían son Egipto, Turquía, la India, Brasil, Pakistán, los Estados Unidos y Arabia Saudita. La mayor tasa de aceptación que podemos ver en este gráfico de abajo es para manuscritos provenientes de Estados Unidos, seguidos por los provenientes de México, que tenemos un 66% de tasa de rechazo en manuscritos mexicanos. La mayor tasa de rechazo es para manuscritos de Egipto, China y Pakistán. Aquí nosotros podemos ver las diferentes secciones que tenemos en la revista. Tenemos artículos de revisión, artículos originales, biomédicos, clínicos y epidemiológicos. También publicamos reportes preliminares, cartas al editor y opiniones de los autores. Y en las instrucciones para los autores ustedes pueden ver cuáles son las características de cada una de estas secciones de este tipo de manuscritos. En general, los manuscritos de revisión son por invitación de los editores. En la gráfica de abajo pueden ustedes ver cómo a lo largo del tiempo la composición de los números más o menos se mantiene estable, teniendo más o menos la misma proporción de artículos de revisión, artículos clínicos, biomédicos y epidemiológicos. Los temas que más publica Archives of Medical Research se mantienen constantes. Más o menos el 50% de lo que se publica cae en la categoría de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, obesidad, diabetes, enfermedades neurológicas. Y en la gráfica de azul fuerte ustedes pueden ver que la otra mitad corresponde a una diversidad de temas médicos que se publican también. En promedio hemos estado publicando 109 artículos por año y de estos 30% son de procedencia mexicana. Lo cual ha incrementado mucho porque antes del 2015 la proporción de artículos mexicanos era baja, no se recibían tantos artículos de autores mexicanos y estas acciones que les comentó la doctora Marga López Alarcón de acudir a los institutos y a los centros donde se realiza investigación de calidad en México pues ha permitido que se nos... recibir mucha más producción científica mexicana. En cuanto a los manuscritos COVID, desde marzo del año pasado hemos recibido un total de 500 manuscritos. En azul ustedes pueden ver se han aceptado 70 manuscritos de los cuales 15 son de origen mexicano y de esos 15, 7 son de autoría IMSS. Esto corresponde al 14% de todo lo que se ha recibido. 352 manuscritos han sido rechazados, 41 manuscritos han sido retirados por el autor. En general esto ocurre porque el autor envía también con falta de ética en la publicación científica, envía el manuscrito a varias revistas y la primera que se lo acepta pues es en donde publican y ellos retiran el manuscrito de las otras revistas. Tenemos 19 manuscritos en revisión por pares y tenemos 9 en proceso de completar el envío de la documentación requerida. Y ahorita van a ver cómo se han comportado estos manuscritos COVID publicados a lo largo de los últimos meses. En cuanto a las descargas por número publicado ustedes pueden ver que en general las descargas de los números regulares que son los anaranjados se mantienen más o menos constantes. Tenemos algunos números como el 481 que tienen un mayor número de descargas pero en general se mantienen estables los números de las descargas y si ustedes pueden ver también los números especiales que son los que están en azul son los que obtienen en general mayor número de descargas que el resto de los números. En este caso podemos ver que el de enfermedades cardiovasculares y el de enfermedades mentales fueron publicados apenas recientemente y esto se espera pues que tengan un incremento importante con respecto a los números regulares. Y si ustedes pueden ver a la extrema derecha a partir del número 3 del año pasado que es el volumen 51 ustedes pueden ver cómo hay un incremento sobre todo en las últimas dos líneas y esto está dado por los artículos COVID que se empezaron a publicar y bueno triplican o cuadriplican el número de descargas que tenemos habitualmente en los números regulares. Lo cual pues es muy bueno porque le ha estado dando mucha visibilidad a la revista y ahorita van a ver también la citación. ¿Quién nos lee? Bueno pues habíamos estado un poco preocupados porque a partir de 2015 ustedes pueden ver esta barra con los países que nos descargan había ido disminuyendo sustantivamente a lo largo de los años hasta 2019 esto tenía que ver un poco con las políticas de venta de la editorial hemos estado trabajando con ellos y han estado vendiendo más nuestra revista y entonces para 2020 volvimos a incrementar el número de descargas más o menos de forma importante de manera que para 2020 tuvimos 385 mil descargas comparadas con 137 mil del año previo los países que más nos leen digamos serían Estados Unidos, China y el Reino Unido además de México Aquí ustedes pueden ver cuáles son los artículos más leídos de 2020 y son los artículos que les decía de los últimos números que estaban en el gráfico anterior son manuscritos que tienen que ver con COVID y si se fijan el número de descargas a partir de que fueron publicados es una cantidad muy muy importante si lo pusiéramos en perspectiva el artículo que más descargas ha tenido en archives en la historia digamos fue un artículo que se publicó en 2005 y ese artículo ha tenido 20 mil descargas en todo este tiempo, en 15 años a comparación de este manuscrito de Pérez y Taleb Besmin que se publicó el año pasado que ya tiene 22 mil 770 descargas estas cifras fueron a diciembre del año pasado si pueden ustedes observar pues todos los manuscritos tienen que ver con COVID bueno y quien nos cita esto les decía yo que tiene que ver con el SJR que nos calculan de 0.76 y bueno tiene que ver con que nos citan de revistas que son en general de mayor factor de impacto que Archives of Medical Research esto es un buen dato la mitad de nuestros artículos son citados en la revista Plus One y otras revistas que nos citan son estas que están aquí enlistadas y si pueden ver pues la mayoría tienen factores de impacto por arriba de los de Archives of Medical Research en este caso nosotros tenemos 1.89 y se fijan pues casi todos están por arriba de este valor las citaciones por número publicado las citaciones van incrementando a lo largo de los años entonces aquí por ejemplo podemos ver que en estos del volumen 47 pues ya tenemos un promedio de 11 citas por cada número publicado los números especiales también se espera que tengan mayor citación y lo que podemos observar en estos que son más recientes hemos tenido un buen número de citas para el tiempo que llevan publicados sobre todo en estos últimos volúmenes que estos últimos números que son los que les mencionaba que tienen que ver con las publicaciones COVID los artículos más citados entonces que influyeron para el factor de impacto del año pasado son estos manuscritos y de aquí lo que llama la atención es que hemos virado de antes los que eran más citados eran artículos de revisión y para este año la mayor parte de los artículos que son más citados son artículos científicos en donde se hace alguna aportación original y esto pues también va a ser bueno para la revista en la citación 2021 si ustedes entran a la página de Archives of Medical Research le pueden poner aquí en top-sided y ustedes pueden ver las citas que lleva cada manuscrito en lo que va desde su publicación y aquí por ejemplo pueden ver que este del estrés oxidativo que por cierto es de autoría mexicana tiene 86 citas en este tiempo este de los lípidos bioactivos ya tiene 50 este tiene 37 de las proteínas estructurales del SARS-CoV-2 esta también de COVID que está en es una opinión tiene 30 citas y bueno pues esto va a ayudar mucho a incrementar la citación el factor de impacto de la revista para los próximos años por último ahorita la doctora Isabel Alvarado nos va a hablar sobre el número especial del año pasado que es de cáncer que es una pandemia crónica está disponible en esta liga que ustedes pueden consultar y los últimos números que han sido publicados son el número 1 de 2021 y el número 2 de 2021 estos están disponibles en línea y esas son las ligas donde ustedes los pueden consultar para estas fechas ya tenemos armados y en producción los números 3, 4 y 5 y estamos en proceso de armar el número 6 los artículos que ya están aceptados como dice la doctora Mardia pueden ustedes consultarlos en esta liga que son articles in press se llama y pueden ahí ya descargarlos el número especial de 2021 será relacionado al tema de sepsis el editor huésped es el doctor Jaime Más Oliva que trabaja en la UNAM y es miembro del consejo consultivo de la revista y estas son nuestras ligas para la página web y para la guía de autores y envío de manuscritos los lleva al editorial manager muchas gracias por su atención y bueno pues estamos a sus órdenes aquí en la revista esperando que nos envíen sus trabajos y también que nos hagan el favor de colaborar en su área de experiencia como revisores de la revista a continuación la doctora Isabel Alvarado nos va a presentar el número especial del año pasado no te oímos Isabel buenos días a todos muchas gracias a la doctora Sepúlveda su invitación a este importante seminario de creo yo la revista más importante de México y por supuesto corresponde al seguro social tuve la oportunidad enorme de ser la editora junto con la doctora Judy Ferri de este número especial de cáncer que esta fue una lo sugirió este término la doctora Carolina Ana Carolina Sepúlveda porque así es es una pandemia crónica estamos luchando con una pandemia viral sin embargo el cáncer ha incrementado cada año mayor número de morbi mortalidad como vamos a ver he de decir que la idea de este número en cuanto a cáncer se refiere también vino de la doctora Mardia López creo que tenemos un muy buen grupo en el comité editorial y todas las personas que participan en la revista y como siempre un trabajo en equipo es un trabajo exitoso como datos preliminares para poder examinar algunos de los artículos que incluye este número especial debo de comentar que a partir de la descripción del atlas del genoma humano se pudo hacer una descripción prácticamente del genoma de todos los tipos de cáncer y esto ha dado lugar a una gran revolución en el mismo como lo vamos a ver esta es nuestra portada que quiere decir que hemos pasado desde la morfología el análisis morfológico de los tumores hasta el análisis molecular del mismo todo teniendo como objetivo último la medicina personalizada de los pacientes con respecto a cada tipo de neoplasia la editorial no voy a leerla toda por supuesto que en la que participó la doctora Judy Ferri y una servidora nos pone de manifiesto como el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo es importante saber que el cáncer de pulmón y colorectal ha cobrado grandes cifras en el hombre y sobre todo la mama y en Latinoamérica sin lugar a dudas el cáncer es una enfermedad heterogénea y esto se da a ver a lo largo de todos los artículos que se publicaron en este número editorial y sobre todo hay daños genéticos de manera que vamos a ver varios artículos relacionados en este número especial con la patología molecular que forma las bases actuales de la etiología de la enfermedad y de la patogénesis de este tipo de lesiones el objetivo entonces de este número especial fue evaluar las clasificaciones de los carcinomas o neoplasias malignas de los diferentes órganos las más comunes por supuesto desde el punto de vista molecular porque hemos de saber que fundamentalmente las alteraciones del cáncer ocurren a nivel del genoma y esto el conocimiento de esto ha dado lugar a grandes avances en el concepto de estas enfermedades como la doctora Sepúlveda señalaba tuvimos la oportunidad de contar con médicos que son los líderes en cada área de los que les voy a presentar la doctora Judy Ferri es la jefa del departamento de patología en la universidad de Harvard en Boston ella es experta en linfomas y es importante señalar que este artículo es muy lindo porque pone de manifiesto lo que hemos de ver en prácticamente todos los artículos la evolución enorme en cada uno de los terrenos los linfomas y las leucemias no son la excepción todo lo contrario hemos pasado de una simple evaluación morfológica a una evaluación con citometrías de flujo e inmunohistoquímica técnicas de biología molecular como la hibridación in situ análisis citogenéticos y técnicas moleculares al tener una clasificación más cercana al origen de las enfermedades nos da lugar a un mejor desempeño de los pacientes ¿por qué? porque va a haber un tratamiento más dirigido al daño intrínseco de cada una de las neoplasias esto es para ejemplificar vean ustedes la clasificación de los linfomas en el año de 1942 apenas cuatro enfermedades y con respecto a la clasificación de los linfomas en el año 2020 es una cantidad enorme de neoplasias cada una de ellas con su etiopatiogenia en particular y no tan solo eso actualmente sabemos que hay linfomas que se asocian a virus esta información está también incluida en este artículo y también tenemos la clasificación en particular de los linfomas de Hodgkin otro tema tratado es el cáncer de mama el cáncer de mama en México representa la primer causa de muerte a consecuencia de una neoplasia en nuestra población femenina y no tan solo en México sino en toda Latinoamérica para este artículo nos acompañaron los doctores Guido y Carmen Gómez Fernández de la Universidad de Miami Florida la doctora Carmen Gómez es experta en cáncer de mama en esta tabla el cáncer de mama ha tenido enormes desarrollos pero no es hasta que en la Universidad de Stanford se da lugar a la clasificación no morfológica sino molecular de cada una de las neoplasias cuando se da un salto ya a las medicinas de tipo blanco molecular o de tipo personalizado en estas tablas se ilustran como hay cada una de estas columnas señala los diferentes subtipos de cáncer de mama que hay con respecto a no nada más las características moleculares que los distinguen pero también a su evaluación con respecto a estrógenos progesterona la oncoproteína G2 el índice de proliferación celular y el factor de crecimiento epidérmico nosotros al combinar las características morfológicas inmunohistoquímicas y moleculares esto está favoreciendo de manera notable a la realización de fármacos que han mejorado la supervivencia de las pacientes en lo que respecta al cáncer de mama uno de los grandes villanos en el cáncer de mama es el carcinoma triple negativo que significa que es negativo estrógenos progesterona y G2 la ventana terapéutica que actualmente tenemos es la inmunoterapia el G2 si bien se le llamó en alguna ocasión de trialistic tumor o el tumor de los trials porque en realidad no hay un panel de anticuerpos o un panel de fármacos adecuados está hallando tal vez una respuesta en la inmunoterapia esto se menciona también en este artículo pasamos a otra 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 de los artículos que engloba este número especial y que se refiere al cáncer de pulmón todos sabemos que el cáncer de pulmón tiene una alta incidencia en hombres pero también ya en mujeres y la dentro de los primeros órganos para ser atacados con blancos moleculares ha sido el mismo para este artículo tuvimos la participación de el doctor Schuster y la doctora Mari Mino que es una líder internacional de cáncer de pulmón ella trabaja en el Massachusetts General Hospital en Boston ellos nos ofrecieron una revelación bellísima desde el punto de vista molecular y todas estas moléculas que ponen de manifiesto lo que uno va a ir a buscar por biología molecular para poder ofrecer un blanco molecular que vaya a bloquear estas vías de desarrollo de los tumores obvio no voy a leer esta tabla pero este estudio pone de manifiesto todas las aberraciones genéticas que tiene el cáncer de pulmón pero también toda la investigación que se ha generado a partir del conocimiento de lo mismo y por tanto el cáncer de pulmón letal sí actualmente es de los que tiene mayor número de blancos moleculares cáncer de riñón el cáncer de riñón cuando uno lee la revista de las fuerzas armadas de Washington el primer número de ellos tienen sus volúmenes tenía una entidad renal cell carcinoma era lo único era la única entidad la autora Tetriakova ella buena amiga tan ignuestra trabaja en la universidad de Washington en Seattle ella participó y es experta en carcinoma en carcinomas de genito urinarios y sobre todo en tumores renales ha escrito muchos artículos con respecto al mismo y ella va a a las profundidades moleculares y actualmente el cáncer de riñón de una de una entidad que es o que era se sabe que hay numerosas entidades diferentes no variantes y por qué diferentes porque cada una tiene alteraciones moleculares que las definen en estas tablas maravillosas yo a veces creo o no creo creo que la ciencia creo que las formas en las que se hace el trabajo son un acto de amor y este artículo es bellísimo por cómo fue hecho y la excepción no son los demás artículos ella inicia desde los patrones morfológicos la forma como se ve en el microscopio una neoplasia y las alteraciones moleculares esas alteraciones moleculares actualmente están siendo activamente estudiadas para utilizar fármacos desde el punto de vista molecular un fármaco de tipo blanco molecular es aquel que está dirigido exactamente a la alteración molecular que tiene la neoplasia y a diferencia de la quimioterapia convencional no ataca todas y cada una de las células que es una de sus problemáticas también una servidora participó además con el tema de los tumores ginecológicos importante saber que en la actualidad cuando uno en términos generales sabemos que el tumor ginecológico con mejor pronóstico son los carcinomas de endometrio pero en ocasiones no nos explicamos porque un carcinoma que debió haber tenido una buena conducta biológica resulta que la paciente tiene múltiples residivas y muere la razón está en el análisis genómico del carcinoma endometrial así entonces la clasificación actual de los carcinomas endometriales incluye cuatro grupos en donde tenemos al poli la polimerasa épsilon cuando está mutada da lugar a carcinomas endometrioides de buen pronóstico pero si el carcinoma tiene un alto número de copias del DNA va a ser un carcinoma endometrial con muy mal pronóstico la cara morfológica la cara en el microscopio de ambos tipos de tumores puede ser idéntica pero no así el comportamiento porque los rige una alteración molecular completamente diferente en la actualidad dentro del armamentario terapéutico que se utiliza en estos tumores ya se incluyen las alteraciones moleculares a los blancos moleculares o a la terapia convencional el ovario ni decirlo en el ovario también el ovario es la neoplasia más agresiva del cáncer ginecológico y escasez igual a muerte pero actualmente se están descubriendo varias moléculas que tal vez al atacarlas como los BRCA pueden tener en un momento dado una mejor opción terapéutica el tumor característico de ovario es el de las mujeres posmenopáusicas es un tumor silencioso que inicia con asitis y para cuando se descubre está fuera del ovario y por lo tanto el pronóstico es muy malo a veces desde el punto de vista de morfología las neoplasias pueden adoptar aspectos que nos hacen suponer que tienen alteraciones y aquí es un carcinoma endometrioide que tiene un patrón transicionaloide rico en estroma linfoide y que se ha asociado con alteraciones en BRCA1 y BRCA2 sabemos que las alteraciones BRCA1 y BRCA2 se asocian con cáncer de mama cáncer de ovario y cáncer de próstata cáncer de páncreas entonces vemos como la suma de este de este de todo este mundo aparentemente fragmentado actualmente se está uniendo la morfología la inmunohistoquímica la biología molecular los fármacos para dar lugar como fin último a un mejor tratamiento de los pacientes el doctor Moisés Mercado y su grupo dentro de los cuales destaca la doctora Claudia Ramírez participan con un maravilloso artículo acerca de las neoplasias neuroendocrinas las neoplasias neuroendocrinas puedo decir y esto es con muchísimo respeto no se conocen mucho en nuestro país y no se diagnostican estamos con un grupo desde hace tres o cuatro años tratando de pues permear a través de las instituciones en cuanto a cómo detectarlas y cómo tratarlas las neoplasias neuroendocrinas pueden existir en todas y cada una de las topografías del organismo sobre todo en el tracto gastrointestinal este esquema muy lindo es incluido en el artículo del doctor Moisés Mercado y nos pone de manifiesto la frecuencia con las que ocurren las neoplasias neuroendocrinas que pueden ser funcionantes o no funcionantes y parece mentira porque uno pensaría que una neoplasia pancreática neuroendocrina es más frecuentemente no funcionante pero es lo contrario este artículo se incluye en este número especial cáncer colorectal es está cobrando cifras y por ejemplo yo trabajo en el hospital de oncología centro médico nacional tanto en pacientes en años añosos que es lo común pero también está cobrando altas cifras en pacientes jóvenes como parte de síndromes por ejemplo el síndrome de Lynch y en pacientes jóvenes es muy agresivo tanto que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se han hecho varias campañas en relación a cómo detectarlo en estadios tempranos finalmente el estadio clínico patológico es lo que determina la biología y la agresividad de una neoplasia la doctora Mónica García Buitrago del Departamento de Patología del Jackson Memorial en Miami nos ayudó con este tema y habla exactamente de los cambios moleculares también en el cáncer de colon hay mutaciones múltiples que se están utilizando para hacer no tan solo para carácter pronóstico pero también predictivo es decir respuesta a un tratamiento y vean ustedes que por ejemplo a todos los carcinomas de colon que estudiamos en la actualidad tenemos que medir la inestabilidad microsatelital porque estos tumores pueden ser más agresivos y que porque pueden estar asociados al síndrome de Lynch y aquí tenemos todas las alteraciones genéticas que nos indican como ya señalé los pronósticos de las enfermedades así como también la terapéutica y ya por último también nos acompañó el doctor Torres Cavalla del MD Anderson Cancer Center él nos habló acerca del melanoma el melanoma fue de las primeras neoplasias con blancos moleculares con una buena respuesta un melanoma diseminado es igual a muerte no actualmente en donde debido a todas las alteraciones que se han descrito pueden atacarse y con buenos resultados esta es la conclusión y la utilizo la conclusión del doctor Carlos Torres que existe que existe actualmente en todo este terreno este terreno neoplásico que les he señalado dramáticos avances ¿por qué? porque hay no tan solo el estudio inmunohistoquímico hay estudios moleculares entonces del estudio intrínseco genómico molecular de las neoplasias hay una interpretación correcta que nos va a hacer darnos cuenta de cuáles son los biomarcadores que son adecuados para los patólogos los oncólogos y finalmente todo esto que se incluye en el número especial del año que celebrando los 50 años de Archives Medical Research podría yo decir que se reduce en esto todas estas maravillosas revisiones por personas expertas en el tema nos reducen o nos llevan a este fin último la medicina personalizada que significa tratar pacientes de acuerdo ya a sus características a las características propias en este campo y yo creo que va a tomar tiempo porque toma tiempo pero considero que la calidad de este número por sus autores y los temas tratados nos va a llevar años después a ser una de las de las items más visitados muchísimas gracias muchas gracias doctora Isabel Alvarado y a continuación vamos a darle la palabra a Oscar Fuentes Porragas que es quien realiza todo el apoyo logístico en la plataforma de Editorial Manager y nos va a hablar un poco sobre los problemas más frecuentes que tenemos con los autores gracias Oscar gracias bueno pues esto lo vemos como pares de oportunidad ya que son problemas para nosotros en la opinión ideal que no vengan bien estructurados los manuscritos y se traducen problemas también para los autores porque eso retrasa el tiempo en que un manuscrito puede ser aceptado uno de los principales problemas que tenemos es que nos envían manuscritos que no podemos publicar en la actualidad las revistas tienen una plataforma editorial que permite seleccionar la revista adecuada con base en el porcentaje de tu tema el que cubre tu área de investigación nos han llegado artículos por ejemplo de ortología niveles de satisfacción alguna vez nos llegó un artículo que decía niveles de satisfacción del doblado de las sábanes en un hospital entonces esos nosotros no los podemos publicar ustedes pueden encontrar estas plataformas en casi todas las revistas internacionales para que nosotros recibamos un artículo la mejor guía que ustedes pueden tener como autores es consultar las instrucciones a los autores de cada revista nosotros tenemos unas instrucciones a los autores muy explicadas son más o menos ocho hojas donde vienen todos los datos que necesitan ustedes elaboran su documento de acuerdo a estas instrucciones a los autores para pasar rápido a revisión el primer problema que tenemos muy grande es que deben establecer desde el primer momento quién es autor quién es coautor y quiénes van en los agradecimientos algunos artículos nos llegan y nos dicen que son 25 autores y los 25 autores son primeros autores y quieren que más de uno o dos sean autores de correspondencia esto presenta un problema para nosotros y para ustedes porque tenemos el ejemplo de un artículo que se aceptó para publicar en marzo del 2020 nosotros enviamos todo el material a él para que publiquen este artículo una vez que van a publicar este artículo los autores tienen diferencias entre ellos y quieren quitar al autor de correspondencia nosotros no podemos hacer eso y un año después no se han podido poner de acuerdo ese artículo ya quedó en el limbo deben de perfectamente saber quién es el autor principal y el autor de correspondencia para evitar estos problemas la mayoría de los manuscritos antes de llegar a revisión por pares y uno de los principales motivos es la estructura esto es que incumplen con las instrucciones para los autores que nosotros tenemos o los lineamientos internacionales como les decía la doctora Sepúlveda nosotros recibimos dos mil trescientos treinta manuscritos en el dos mil veinte quiere decir que nosotros descargamos esos dos mil trescientos treinta manuscritos no solo una vez sino dos y hasta tres veces para revisar la estructura revisar que cumpla con lo que nosotros pedimos para poder iniciar el proceso de edición veamos una cartón checklist para nosotros ayudarnos y apoyarnos un poco para que no se tarde tanto nosotros en revisar ya que son ochentos manuscritos más o menos por mes seis al día que estamos recibiendo en este checklist nosotros aquí lo pueden ver tenemos que checar que venga la carta de aceptación que ustedes nos envían el manuscrito firmada y con la contribución de todos los autores vemos cosas y detalles como título corto o este nombres completos del primer autor cosas muy importantes para nosotros hacer el autor de correspondencia tenga completamente quien su nombre dirección teléfono todos sus datos porque nosotros hacemos búsquedas para verlo para saber quién es y vamos a tener siempre contacto con él y cumplen con todo eso podemos pasarlo a comité editorial si no se los regresamos les damos la oportunidad de que corrijan esos datos y no lo regresan hay ocasiones en que la carta de agreement ya le pusieron la contribución pero no las firmas corrigieron los abstracts pero no corrigieron las referencias se los podemos volver a enviar los problemas que encontramos y por los que se les regresamos es por ejemplo en el resumen no lo trienen lo más completo posible no nos ponen los números de paciente el tipo de medicamento que están dando entonces eso nos retrasa a nosotros y a ustedes en el inglés hay algunos que vienen muy mal de inglés y otros que utilizan español como decimos ponen adscripción del departamento de salud pública de national institute of media security entonces ahí si nos cuesta mucho trabajo y se los tenemos que regresar en este caso que les pongo aquí por ejemplo el autor nos mandó 19 tablas y figuras nosotros aceptamos 6 y el autor lee las instrucciones con detenimiento se va a poder dar cuenta que puede enviarnos 6 y lo demás se puede poner como material suplementario algo que es importante también son las palabras clave porque de ahí vamos a sacar revisores para su manuscrito ustedes no cumplen ya una tercera vez con esto pues nosotros los vamos a tener que regresar para que puedan armarlo y enviarnoslo nuevamente al mismo tiempo nosotros estamos teniendo un problema muy grande de plagio aquí les pongo un ejemplo que se alcanza a ver que prácticamente nada más cambian el nombre del autor están clonando los resultados copian y pegan y esto nos pasa mucho con manuscritos chinos y bueno no de otros países pero la mayoría es chinos ponemos hincapié ponemos mucha atención en el error 454 que le decimos que es citar fuentes inexistentes en sus referencias muchas veces nos ponen citas que no existen cosas muy raras para nosotros no citan la fecha que traeron a internet y eso nos retrasa a nosotros como les digo retrasa a su manuscrito cuando nosotros encontramos un problema de plagio ahí sí sin escalas regresamos a su manuscrito una vez que ya tenemos su manuscrito y vamos a pasarlo al proceso editorial lo vamos a pasar a revisión nosotros utilizamos las palabras clave que ustedes nos enviaron una cartera de hábitos scope sus mismas referencias por eso les pedimos que vengan bien para encontrar revisores adecuados en su tema y su línea de investigación el año pasado envié 10.300 invitaciones a revisar tenemos que mandar esas revisiones y muchas veces no nos contestan entonces se va alargando los tiempos de publicar porque nosotros enviamos una dos y hasta tres recordatorios si ustedes nos recomiendan revisores internacionales también nos ayudan y nos ayudan poniendo bien sus referencias poniendo bien sus palabras clave tenemos un ejemplo este manuscrito lo tenemos en revisión ya tenemos dos revisores que nos dieron su dictamen muchas veces el dictamen es muy bueno o nada más es una línea y no nos ayuda tenemos uno que aceptó revisar aceptó revisar antes del 8 de marzo nosotros tenemos que enviarle recordatorio porque aunque lo tengamos contemplado que ya aceptó revisar pues estamos a 24 y no nos manda su revisión tenemos 14 que no respondieron y 9 declinaron entonces todos los manuscritos son importantes para nosotros tratamos de hacerlo mejor para que salgan rápido invitamos revisores y en últimas fechas tenemos artículos que hemos invitado a más de 20 revisores por aquí lo que hace que nosotros tengamos una carga grande de trabajo y nos estemos tardando con sus una vez que nosotros les damos un dictamen ya sea de revisiones menores o mayores pedimos que hagan los ajustes que ustedes estén de acuerdo y los que no nos pongan una argumentación porque que nos elaboren una carta al editor que vamos a enviarle a los revisores ya que el revisor no va a volver a ver todo su manuscrito por lo regular ve lo que está en la carta y ahí nos dice que está de acuerdo con lo que ustedes ponen o no está de acuerdo y esto acelera el proceso editorial nosotros agregamos notas editoriales en las que les planteamos que su referencia está mala fecha que la figura debe de poner un P en itálicas muchas veces la mayoría no nos hacen caso a esas notas editoriales ustedes nos mandan su segunda versión y de todos modos se va a atrasar porque les vamos a pedir que compran con esas notas editoriales ustedes lo hacen desde un principio el artículo pondrá lo antes posible su artículo ya lo aceptamos para publicar como había dicho la doctora nosotros hacemos una head publication y ya puede estar en internet en ese momento nosotros vamos a asignarle un número y un volumen y a ustedes como autores les llegan unas pruebas de galera en estas pruebas es para que hagan correcciones menores y adivinen que nos vuelven a cambiar las figuras la descripción o inclusive los autores agregan autores se quitan autores entonces todo esto va haciendo que su manuscrito se vaya atrasando un poco más nada más ese es uno de los pocos problemas que nos encontramos bueno más que problemas áreas de oportunidad para que su artículo llegue lo podamos procesar rápido y lo podemos publicar también de forma rápida como ustedes ven nos están llegando muchos artículos estamos invitando a muchos revisores y si ustedes nos ayudan pues va a salir más rápido y por último les dejo la dirección de ARCAS Medical Research y esta de abajo que puede hacerles también de ayuda que es una dirección de las revistas predatores que si ustedes la abren van a encontrar más de mil revistas que nada más les roban y les quitan el dinero muchísimas gracias muchas gracias Oscar ahora Selena si nos haces favor de decirnos cuáles son los principales problemas de diseño gráfico que encuentras tú que encuentras Hola, buenos días. Pues sí, yo soy Selena Zalanzizana, soy la diseñadora gráfica de la revista y lo he sido ya durante 23 años. Yo me dedico, las actividades más importantes son el proceso de edición de los artículos para su publicación. Esto es el texto, las figuras, las tablas y su envío a la casa editorial, el diseño de cualquier material gráfico que necesite la revista. Una de las cosas en las que hemos tenido problemas y, como decía Óscar, esto retrasa la publicación de los artículos son las figuras. Las figuras tienen que tener una resolución mínima de 300 puntos por pulgada en un formato PDF o JPG con un tamaño mínimo de 8.5 centímetros, máximo de 17.6. Y aquí les pongo un ejemplo de que sí se puede. Por favor, no me las manden en Word. Tengo muchísimos autores que me las mandan en Word. Word tiene 72 puntos por pulgada y a veces me llaman y me dicen, licenciada, yo la veo bien en mi computadora. Pues sí, la veo bien en Word, pero una vez que la abrimos en un formato gráfico, esto es lo que yo veo en un programa, llámese Photoshop, Illustrator, así se ve. Y si yo la dejo así, así se va a ver impresa. Entonces, por eso, por favor, en Word, no me la manden. Aquí les muestro más errores comunes. Parece que yo le dije al autor, por favor, ponga los mayores errores en sus figuras. Como dijo Oscar, nada más podemos aceptar para la versión impresa un máximo de 6 figuras y o tablas. Y entonces, lo que hemos tenido mucho es que alguien manda sus figuras con ABCD, se echa todo el abecedario y eso no puede estar en la visión impresa. ¿Por qué? Porque está muy saturado, ni siquiera alcanzamos a ver los resultados. Aquí también otra cosa que hizo es que combinó la figura con una tabla. Entonces, esto no puede ser publicado, tienen que poner nada más. Las figuras más importantes, donde se vean los resultados más importantes. Otra cosa que ocurre mucho es que cuando quieren hacer destacar los valores, ya sean del DP o de algunos otros valores, me empiezan a poner simbolitos. Simbolitos, aquí se los puse con rojo, aunque en realidad salen normalmente más chiquitos. Pero para que los vieran, entonces me ponen ahí hasta estrellitas, gatitos y no. Cuando hablan de valores de P, se utilizan asteriscos. Y cuando hablan de otros valores o de comparaciones de los valores, son ABC. Aquí les pongo un ejemplo. Valores de P, comparaciones. Y otro detalle es que los valores de P, la P, la R, las N de número de pacientes van en itálicas y con espacios para que la información se pueda ver y no esté encimada. Y lo mismo pasa en las tablas. Cuando me hablan de valores de P, tienen que ser asteriscos. Cuando hacen comparaciones o resaltar otros valores, tienen que ser ABC. Y estas sí tienen que venir en Word ni en ningún otro formato. Bueno, ahora pasamos a las referencias. Lo más importante, porque sí son como de repente muchos detalles. Las referencias se tienen que mencionar en el texto con números arábigos entre paréntesis. Y aparecen antes de la puntuación final. Así. En la lista de referencias al final del artículo deben estar numeradas en el orden que se mencionaron en el texto y debe coincidir con la cita en el texto. Y han de estar pensando, ¡ay, pues es muy fácil! Y entonces recibo esto, ¿no? Con corchetes, más de tres autores, con el título de la revista en extenso. Y aquí les puse un ejemplo. Son el número, tres autores, el título del manuscrito, el título de la revista con abreviación estándar. Porque imagínense que me llega un artículo de revisión con...